La fuerza laboral de nuestros días es una fuerza laboral más educada, informada e instruida, lo cual constituye un reto para la motivación que debemos inspirar en ella. Y a objeto de superar ese reto, nos debemos sustentar en el liderazgo visionario, que es un instrumento crucial para lograr consenso y para apuntar el rumbo de la ONG. Vamos a empezar de nuevo. Empieza de nuevo. Sí, yo creo. Trata de leer bien, Alejandro. Con calma. La fuerza laboral de nuestros días es una fuerza laboral más educada, informada e instruida, lo cual constituye un reto para la motivación que debemos inspirar en ella. Y a objeto de superar ese reto, nos debemos sustentar en el liderazgo visionario, que es un instrumento crucial para lograr consenso y para apuntar el rumbo de la organización. Convertirnos en resueltos agentes visionarios del cambio es una necesidad apremiante, ya que la visión es para las organizaciones lo que es el propósito para una persona. Si tenemos propósitos fuertes, estamos motivados y prestos a la acción, como un boy scout, siempre listo. Para las organizaciones, la visión tiene el mismo poder, servir como propósito superior para los miembros de la organización. Un voluntario compromiso que moviliza y le impulsa hacia nuevos horizontes. Hoy las políticas, las restricciones y reglas... Hoy las políticas, las restricciones y reglamentaciones del pasado resultan ineficaces, pues las personas deben pensar por sí mismas. Voy a repetir eso. Hoy las políticas, las restricciones y reglamentaciones del pasado resultan ineficaces, pues las personas deben pensar por sí mismas y responder al cliente con flexibilidad y la visión brinda una forma de que la gente esté a favor de un propósito más elevado, de tal forma que se desenvuelva en forma fluida cuando ejerce su propio juicio y libera todo su potencial. La visión clara de una organización unifica e inspira, estimula la automotivación para ser parte de esa visión y marchar en la dirección apropiada. La visión es un instrumento poderoso para la comunicación y un catalizador para el logro, de tal forma que nuestra vida personal, la de nuestras familias, la de nuestro país y la del mundo depende de ella. Es necesario superar la falta de dirección clara que impide que la fuerza laboral comprenda, acepte y use una guía para la acción. Sin este consenso, no es posible el empoderamiento, ya que se traduciría en batallones de individuos que marchan ciegamente en direcciones diferentes. Las soluciones tradicionales de administración por objetivos que ofrecen órdenes detalladas para marchar con frecuencia solo sirven para aumentar la brecha en la falta de propósitos comunes. En organizaciones exitosas, las visiones compartidas son el núcleo sinérgico que nos ayuda a tener foco en el largo plazo mientras realizamos las tareas cotidianas de la hora. Recuerda, yo creo que tienes que cortar porque está muy largo. Ya, ya, corta. Sí, sí, recuerda, de una vez, sí. Recuerda, abre los ojos, el liderazgo es para todos. Repítelo, pero dímelo a la cámara. Recuerda, abre los ojos, el liderazgo es para todos. Ahora dímelo sin lente, ahora lo vas a igualito, es así. Recuerda, y entonces te quitas los lentes, te quitas los lentes así, el liderazgo es para todos. Dale, dale, hazlo, hazlo. Definitivamente me tengo que traer un hermano para acá, weón. ¿Por qué? Dale, dale, dale. Recuerda, 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 el liderazgo es para todos. Gracias. 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 Gracias.